Detalles del IX Congreso Nacional de Sismología, la agresada que obtuvo el reconocimiento como la mejor de su profesión en Latinoamérica y un libro que estudia uno de los directores de teatro más destacados de la segunda mitad del siglo XX. Todo esto y mucho más aquí, en el informativo de la Universidad del Valle Campus TV. Bienvenidos. Campus TV, el informativo de la Universidad del Valle. Según lo enuncia el Estudio General de Amenaza Sísmica, Cali es la ciudad colombiana con mayor población localizada en zona de alta amenaza sísmica. Por tal razón y entendiendo el particular interés que existe en nuestra ciudad alrededor de este tema, se adelantó el IX Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica. Entendiendo el particular interés que existe en nuestra ciudad por la sismoresistencia, se adelantó el IX Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica, coordinado por la Escuela de Ingeniería Civil y Geomática de la Universidad del Valle. Yo creo que este es un reconocimiento al liderazgo de la Facultad de Ingeniería y en general de la Universidad del Valle en los temas de sismoresistencia. Nosotros tenemos el orgullo de un profesor como Gilberto Areiza, que ha sido uno de los promotores de la actualización de las normas de sismoresistencia en Colombia y que igualmente con su equipo de trabajo y con el conjunto de profesores del área e investigadores ha sido un referente en América Latina. Según el Estudio General de Amenaza Sísmica del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, Cali es la ciudad colombiana con mayor población localizada en zona de alta amenaza sísmica. Bueno, primero nosotros estamos en el suroccidente colombiano, en donde tenemos muchas fallas geológicas y lógicamente, pues tenemos que estar preparados en un evento en que haya un sismo, pero a veces no nos preparamos lo suficiente. Para eso son estos congresos, estas investigaciones que hacen los profesores, además la Universidad del Valle viene liderando una actualización de las normas de sismo resistencia. Eso es súper importante porque todos los edificios, todas las construcciones ya no pueden hacerse sin sismo resistencia. Tenemos muchísimos edificios, hospitales que no tienen las normas de sismo resistencia, sin embargo, se ha venido haciendo un trabajo precisamente para poder lograr que estas instituciones que son antiguas, que no tenían estas normas, podamos hacer todo lo que tiene que ver con reforzamiento estructural y de esta manera no tener ningún problema en el futuro. Tal como lo explica el rector Varela Barrios, en la agenda académica se incluyeron sesiones especiales para discutir la actualización del reglamento colombiano de construcción sismo resistente. Este entrará en vigencia a partir del próximo año. En este congreso que va a estar durante tres días, entre otros temas, se va a discutir técnicamente el ajuste de las normas de sismo resistencia, no solo para el caso colombiano, sino para el electroamericano que mejora los niveles de protección frente al riesgo de la comunidad que usa edificios, espacios habitables. Al evento fueron invitados prestigiosos expertos que discutieron sobre los más recientes avances en sismología, amenaza sísmica, geotecnia, comportamiento y diseño estructural, metodologías alternativas como aislamiento y disipación sísmica de edificaciones y puentes. En realidad es un encuentro fundamental porque nosotros desde hace muchísimos años venimos trabajando en el tema de sismo resistencia, de tratar de elaborar y construir propuestas para que nuestros edificios cada vez estén mejor diseñados, para que nuestras comunidades estén más seguras, hacer mapas de riesgo de las poblaciones, de las ciudades, que faciliten incluso los proyectos de construcción nuevos. Nuestra facultad ha liderado eso desde los años, prácticamente desde los años 80. Así que para nosotros hacer este evento es muy importante porque tenemos la participación de expertos internacionales en el tema y porque de seguro saldrán documentos que servirán de referencia para precisamente la construcción de esas políticas que necesitamos a nivel nacional, departamental para generar sensibilidad sobre los riesgos que tomamos. El primer doctorado en bioingeniería del país ofrecido gracias a la Alianza entre Univalle y la Universidad Autónoma de Occidente responderá a las dinámicas mundiales de investigación en el campo científico. El nuevo doctorado en bioingeniería creado entre la Universidad del Valle y la Universidad Autónoma de Occidente será una gran oportunidad para el fomento de la investigación y los desarrollos tecnológicos en las industrias de la región. Esto manifestó el director ejecutivo del Comité Intergremial del Valle del Cauca, Juan Felipe Vallejo. Vemos este doctorado con muchísima emoción, creo que es un gran paso en la dirección correcta y creo que también nos pone un gran reto a nosotros como sector gremial y empresarial en poder adoptar a todos estos doctores que vienen y que van a salir de esta iniciativa. Creo que es poner al Valle del Cauca en la vanguardia mundial, esto es lo que está pasando en el resto del mundo. En Colombia perdimos la posibilidad de entrar de forma adecuada en la revolución 3.0 y ahora que se está dando la 4.0, este tipo de iniciativas son las que nos permiten acercarnos allá. Para el directivo gremial es una importante ventaja que la investigación aplicada en doctorados como el de bioingeniería por parte de Univalle y la Universidad Autónoma esté a pocos kilómetros de industrias de diferentes sectores que pueden aprovechar los adelantos científicos y cooperar para su avance. Por su parte, el profesor Felipe García, profesor de Univalle, doctor en química y experto en biotecnología, el doctorado en bioingeniería responde a dinámicas mundiales en el campo científico. Bueno, yo siempre he dicho que la gran revolución, no solamente la universidad de sistemas productivos en el mundo, es lo que llamamos tecnociencia, que es esa investigación de procesos básicos que de alguna manera sirven como motor para el desarrollo empresarial, el desarrollo social y el desarrollo social y económico de los países. El nuevo doctorado en bioingeniería es único en Colombia y desarrollará líneas de investigación en áreas como medicina regenerativa, trasplantes, nutrición y diseño y fabricación de equipo médico. El Centro Deportivo del Campus de San Fernando abrió sus puertas a la comunidad universitaria. Desde este lunes 20 de mayo se dio apertura oficial al renovado Centro Deportivo Universitario de la Universidad del Valle, sede de San Fernando. En total son 4.000 metros cuadrados destinados a las prácticas deportivas, lúdicas, culturales y recreativas de la comunidad universitaria. La obra, cuya inversión supera los 7.000 millones de pesos, cumple con los más altos estándares en diseño arquitectónico y dotaciones para las prácticas deportivas. Este centro deportivo antes, pues obviamente lo que tenía que ver con su parte de infraestructura, tenía muchas falencias y teníamos las canchas, los espacios, pero no era lo que es hoy, ya con un campo, un terreno diferente, un edificio totalmente adecuado para las prácticas deportivas y bueno, es un cambio total. El área también cuenta con un restaurante con capacidad para 126 personas, duchas y vestidores, ascensor, gimnasio, dos canchas de voleibol en asfalto, una cancha múltiple en asfalto y una cancha de microfútbol en grama sintética. El CDU San Fernando prestará sus servicios de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 de la noche y el día sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde. La Vicerrectoría de Bienestar Universitario y la sección Cultura, Recreación y Deporte invitan a la comunidad universitaria a apropiarse de este escenario deportivo con alto sentido de pertenencia, respeto y cuidado por las instalaciones las cuales beneficiarán a una población aproximada de 4.000 personas entre estudiantes, docentes y empleados del Campus San Fernando. Miembros de la Comisión de Sabios que visitaron la Universidad del Valle se reunieron con la comunidad estudiantil para recoger insumos que permitan pensar desde la región sobre el futuro de los océanos y los recursos hidrobiológicos del país. Uno de los objetivos de la visita a la Universidad del Valle del foco de océanos y recursos hidrobiológicos de la nueva misión de sabios era conocer las apreciaciones de la comunidad universitaria para pensar las recomendaciones que debe seguir el país en materia de política pública para el futuro y cuidado de estos recursos. Para nosotros es muy importante recoger el sentir regional porque también hemos entendido que todos los aspectos de océanos y recursos hidrobiológicos tienen ópticas sociales, culturales, económicas muy distintas en las diferentes partes del país. Para nosotros es muy importante, primero, presentar, someter al análisis, a la crítica de la comunidad del Valle del Cauca y de la región pacífico, las propuestas que hemos venido construyendo, tener una retroalimentación y tal vez ese es el primer alcance de esta visita, pero el segundo es también escuchar esas propuestas, esas propuestas de una comunidad de la Universidad del Valle, histórica, conocida por su calidad, por su capacidad investigativa y por los desarrollos que se han tenido principalmente en el océano pacífico, por lo cual para nosotros es más que estratégico y por eso quisimos que el primer lugar fuera Cali y en particular la Universidad del Valle. Para la comunidad universitaria es de vital importancia que las políticas públicas y las recomendaciones que se deriven de esta misión de sabios sean claras, que respondan y se articulen con los avances investigativos alrededor de los ecosistemas marinos y los recursos hidrobiológicos. A nivel nacional estamos procurando por mantener y conservar nuestros ecosistemas, especialmente en este ámbito de los ecosistemas marinos y costeros, incluyendo también los ecosistemas continentales. La importancia de saber los trabajos que estamos adelantando y la importancia de saber en qué estado se encuentra el proceso de la investigación científica en nuestro país, cuáles son los retos que nos atañe y cuáles son las dificultades a las cuales nos enfrentamos. Digamos que en Univalle logramos tener esa relación sociedad-academia, buscamos que las sociedades también se aprovechen de lo que nosotros hacemos aquí, pero esa relación necesita ser fortalecida, necesitamos que se ha trabajado mano a mano las comunidades con el sector académico y sobre todo con los tomadores de decisiones. En una charla organizada por la Dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad del Valle, representantes de la Comisión Fulbright Colombia dieron a conocer los requisitos, beneficios, testimonios y el paso a paso del proceso necesario para acceder a estas becas. Fulbright es la red académica más grande del mundo, tiene presencia en más de 150 países y cuenta con 380 mil ex becarios. Entre los beneficios que se obtienen de las becas Fulbright están el apoyo en la selección y admisión de las universidades estadounidenses, el trámite y cubrimiento de costos de visa, costos universitarios, tiquetes aéreos, seguro de salud y accidente, cursos intensivos de inglés o preacadémicos y seminarios de enriquecimiento profesional. Tenemos tres becas específicas, una para líderes afrodescendientes, otra para representantes de comunidades indígenas y otra para artistas. Por lo demás, pues también tenemos una beca Fulbright con ciencias para doctorado y una beca pasaporte a la ciencia para cualquier otro profesional interesado. A mediados de junio y julio, Fulbright abre la convocatoria de becas de investigación y docencia, que están dirigidas a docentes, investigadores o estudiantes de doctorado. La profesora del Departamento de Ciencias Básicas, Beatriz Parra Patiño, quien fue beneficiaria de la beca de investigación y docencia, investigador visitante colombiano, nos habla de su experiencia. Fui a desarrollar un proyecto de investigación en la Universidad de Johns Hopkins. Es un proyecto en el cual ya habíamos iniciado una colaboración, pero esta beca Fulbright, esta oportunidad me permitió expandir esa colaboración. Ahora tenemos relaciones de investigación con otros dos grupos de la Universidad de Johns Hopkins y resultados preliminares que tuvimos de esta investigación fueron usados para pasar una propuesta al Instituto Nacional de Estados Unidos, que es el que financia investigación. Por su parte, la profesora Janet Mosquera Becerra, docente de la Escuela de Salud Pública, realizó sus estudios de doctorado en la Universidad de Portland, gracias a una beca Fulbright para líderes afrodescendientes. Es parte del compromiso que uno adquiere con la beca Fulbright, y más en esta línea, digamos, de becas afrodescendientes, es seguir trabajando en el tema que uno venía trabajando, y en mi caso yo lo mantuve articulado con un semillor de investigación que se llama Raza Etnia y Salud Pública, digamos, es como tenemos esta condición étnico-racial, como juegan los asuntos de salud pública, que es como el compromiso ético y moral que uno acarrea por mantener este tema vigente. Laura Fontal, egresada del programa de Sociología de Univalle. Estudiar becada te da la oportunidad de entender que lo que haces como estudiante es algo muy valioso, entonces incluso te da un impulso para publicar mucho más, para vincularte a grupos de investigación, a grupos de estudio, y eso genera un crecimiento bastante grande para ti. La maestría en Relaciones Euro-Latinoamericanas de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas tiene entre sus objetivos facilitar intercambios y movilidad académica con universidades europeas. Moritz Fessler, de la Universidad de Viadrina, fue uno de los profesores invitados este semestre. La maestría en Relaciones Euro-Latinoamericanas es el primer programa académico en Colombia enfocado en la comprensión y el análisis de los procesos de intercambio entre Europa y América Latina. El profesor alemán Moritz Fessler, de la Universidad Europea de Viadrina, fue uno de los docentes europeos invitados este semestre y ofreció el seminario La Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea, entre el realismo y el constructivismo. Cuando estamos hablando de la política exterior de Europa hacia América Latina, vale la pena clarificar de lo que estamos hablando. Los distintos Estados miembros de la Unión Europea tienen políticas exteriores particulares hacia lo que es ese concepto etnogeográfico de América Latina y los países adentro. Existe una cooperación interregional, como se dice, entre la Unión Europea y el Mercosur, por ejemplo, y también con la comunidad andina. Y claro que también hay lo que es una cooperación bilateral con países como, por ejemplo, Colombia o Ecuador. La estancia de Moritz Fessler como profesor invitado de la Universidad del Valle se logró gracias al apoyo del Servicio Alemán de Intercambio Académico, DAT, y del programa Erasmus Plus. El docente resaltó la importancia del programa de maestría en relaciones euro-latinoamericanas, también conocida como la amarela. En el contexto latinoamericano, por lo que yo sepa, existen solamente tres programas que parecen a la amarela, en México, en Buenos Aires y aquí en la Universidad del Valle. Y los estudiantes, bueno, son muy buen formados en el contexto de lo que son las relaciones internacionales y evidentemente también en el contexto específico de la Unión Europea y de lo que es América Latina. Por la experiencia académica que tengo acá, puedo decir que me parece un escenario espectacular, para decirlo un poco de manera informal para estudiantes, a pesar de que tengan un campus muy bonito que en realidad, desde mi punto de vista, contribuye mucho a lo que es la atmósfera académica. Yo les he encontrado sumamente respetuosos a todos los estudiantes, muy agradables a lo que es la atmósfera en general y lo que son las relaciones con los otros profesores. La maestría en relaciones euro-latinoamericanas no solo mantiene activo el intercambio de docentes con universidades europeas, sino que también sus estudiantes pueden cursar un semestre en Europa mientras dispongan de los conocimientos suficientes en una lengua extranjera. Dos directivos del Banco de la República fueron los invitados a una de las más recientes sesiones de las charlas de los viernes de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. Allí aclararon dudas sobre temas como la Banca Nacional de Desarrollo y el panorama actual de la industria en Colombia. La Banca Nacional de Desarrollo y la industrialización en el siglo XXI fueron los dos temas abordados en la última sesión de charlas de los viernes. Como ponentes invitados estuvieron el codirector del Banco de la República, José Antonio Campo y el gerente de la sucursal Cali, Juan Esteban Carranza. Sobre el panorama del sector industrial, en la actualidad el economista Juan Esteban Carranza nos comparte sus observaciones. El crecimiento de la industria está en manos de los empresarios. Entonces, en mi opinión es que cualquier medida que le facilite la vida a los empresarios le facilita la vida a las empresas y al crecimiento de la actividad económica y termina beneficiando a la sociedad en conjunto. El economista José Antonio Campo nos cuenta sobre la Banca Nacional de Desarrollo en Colombia, el otro tema que se abordó en la charla. La Banca Nacional de Desarrollo está orientada casi totalmente a apoyar a las empresas privadas de todo tamaño y de todo sector. Básicamente en los sectores que se han definido como importantes. O sea, Finagro, por ejemplo, trabaja sobre el sector agrícola. FINDETER son las inversiones territoriales, en ese caso más gubernamentales. La financiera de desarrollo nacional trabaja en proyectos de infraestructura público-privados. Iván Coldex es una mezcla de banco de comercio exterior y un banco para el desarrollo industrial y turístico. Entonces, en todos los casos, quizás con la excepción de FINDETER, el financiamiento se hace a empresas privadas. La Universidad del Valle realizó recientemente la inducción institucional a 51 docentes nuevos con el fin de dar a conocer a estos profesores la misión, visión, apoyos en docencia e investigación, entre otros aspectos de la institución. Desde hace algunos años, la Universidad del Valle cuenta con un programa de inducción para profesores nuevos que tiene como propósito guiar a los docentes hacia la incorporación a su cargo. Entre los nuevos profesores que ingresaron a la sede Cali, 19 cuentan con título de doctorado, 14 con maestría, 13 con especialidades médico-quirúrgicas, 3 con título de especialización y 2 con título de pregrado. Estamos muy complacidos de que la Universidad acoja a 51 profesores nuevos producto de una convocatoria en la cual tuvimos un listado de 454 aspirantes. Estos cupos son de reemplazo de personas que renunciaron, que se jubilaron o que fallecieron. Ellos en estos tres días de inducción reconocen lo que es la Universidad, las 11 sedes, cada vicerrectoría les presenta qué es lo que se hace en cada una de ellas, igualmente planeación, les hablamos de lo que es la política de género, de la política de campus diverso y sobre todo les damos las herramientas para saber cuáles son sus deberes y derechos durante su transitar como profesores en la Universidad del Valle. Son muchas las expectativas de los docentes que llegaron a Univalle de forma de profesionales en todas las áreas del conocimiento. Definitivamente uno para ser docente tiene que gustarle y además pues sobra decir que uno tiene puesta la camiseta de la Universidad del Valle, yo soy médico y egresé a la universidad. Primero empecé como docente de honor en entonces uno siente realmente esta camiseta y es un placer poder dar docencia en el alma que a uno lo formó. Es un orgullo para mí estar en este espacio y poder construir una comunidad de la práctica alrededor de las disciplinas creativas. El hecho de poder configurar precisamente desde el campo de la investigación y las pedagogías artísticas una oportunidad no solamente para los estudiantes sino para los encuentros humanos con las comunidades es de alguna manera lo que fortalece también la presencia y la coincidencia disciplinar, humana, estética, artística entre esas personas que de alguna manera vamos a encontrarnos. Yo estoy plenamente atento a ese campo de la investigación que ha posicionado la Universidad del Valle como una de las más importantes. También tengo muchas expectativas en cuanto a la creación artística ya que esta universidad ha comenzado a considerar esto como una pieza fundamental más allá de estos ejes misionales de extensión, docencia e investigación. Yo creo que a los estudiantes hay que darles las herramientas acá para que sean competitivos. Los estudiantes acá son muy talentosos. Yo creo que eso es lo que yo más quiero transmitir a los estudiantes. Aquí no puede hacer cosas, aquí no puede arriesgarse a perseguir cosas grandes, sueños grandes. Sandra Patricia Alfaro Barragán es egresada al programa de licenciatura en Biología y Química. Actualmente se desempeña como nutricionista y dietista en el Centro Médico Imbanaco, organización de la que también es socia. El año pasado Sandra Patricia recibió el reconocimiento como nutricionista número uno para América Latina y el Caribe. Cuando uno regresa al campo de la Universidad del Valle, siente una alegría muy grande en el corazón porque evoca como toda la parte de adolescencia. Había compromiso, había trabajo en equipo. La universidad era como la segunda casa donde uno llegaba como a la familia. Y ahora cuando uno se encuentra con todos los amigos que estuvimos haciendo la carrera, se siente muy feliz y como asombrado de ver todo lo que hizo la universidad por nosotros. Mi nombre es Sandra Patricia Alfaro Barragán. Soy egresada del plan de licenciatura en Biología y Química de la Universidad del Valle. Y actualmente me desempeño como nutricionista y dietista en el Centro Médico Imbanaco, organización de la cual soy socia. Hoy en día Sandra Patricia Alfaro trabaja en el Centro Médico Imbanaco. Soy socia de la institución. Allí me desempeño como nutricionista y dietista. Este año, en agosto, recibí el título como la mejor en mi especialidad para América Latina y el Caribe. Y fue una gran sorpresa y me llenó de mucha alegría. Y evoqué a la Universidad del Valle como el pilar de todo ese trabajo porque gracias a esa capacidad de investigación me llevó a ganar ese título. Un egresado de la Universidad del Valle se identifica por su capacidad de liderazgo, pero sin perder su capacidad humana, porque así nos forma la universidad. Y asociado a eso la capacidad de investigar, de ser responsable en lo que hace y de no olvidar el amor a su profesión y a lo que hace. Eso lo siembra la Universidad del Valle. Soy egresada, soy univalle. En el libro Lloyd Richards en ensayo, el maestro de arte dramático Everett Dixon estudia la trayectoria profesional y los principales componentes del proceso de ensayo de uno de los directores de teatro más destacados de la segunda mitad del siglo XX. Lloyd Richards es un director de teatro afroamericano que es famoso por una obra que hizo en 59 que se llama Raisin in the Sun, donde todos los actores volvieron actores famosos en cine. Él nunca hizo cine porque no lo permitieron por ser negro en los años 60. Pasan los años y en los años 80, él montó una serie de obras por un dramaturgo que se llama August Wilson, entre las cuales hay uno que se llama Fences, que ahora está en cine con Denso Washington. Y son obras que son un éxito total durante 10 años en Broadway. Y lo mismo, todos los actores afroamericanos que uno conoce del cine, pues un poco pasan por manos de August Wilson y Lloyd Richards. La razón que estudié este autor es porque en el Departamento de Artes Escénicas nosotros tenemos una sede en Buenaventura. Y digamos, un labor mío ha sido en estos años buscar textos y material para la población afrocolombiana que tenemos en el departamento, digamos, en el Valle. Lo que hago con frecuencia es buscar obras muy bien hechas en el mundo inglés y traducirlas. Entonces, August Wilson es el dramaturgo más importante afroamericano. Y adaptamos un par de estas obras aquí en Cali, en Buenaventura. Y fueron obras muy afines al contexto aquí, que tuvo mucha facilidad en adaptarlas, que gustaron mucho a los actores, a los públicos. Este libro está dirigido a cualquiera que esté interesado en la historia de las artes afrodiaspóricas. Y, en general, a cualquiera que esté interesado en la historia afrodiaspórica. También a cualquiera que esté interesado en el teatro en general, ¿cierto? Porque también aquí hay una metodología que puede aplicar a cualquier situación. La segunda mitad del libro son entrevistas con actores. ¿Cierto? Entonces, hay también un aspecto que es interesante para cualquier público. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Gracias a todos ustedes.